Y hablemos de una feria preciosísima, que siempre los invitan con todo el cariño del mundo. Ya saben de cuál estoy hablando, la hermosa feria de Cali, que se robó el show literalmente en Miami. Llegó allá una maravillosa muestra gastronómica y por supuesto musical. Allá se presentaron a la capital del sol como preámbulo a la versión de este año de la feria. Estos artistas, dignos representantes del evento, de la feria considerada patrimonio cultural de nuestro país, Ellos se presentaron en el consulado de Miami y el sabor de patria, por supuesto, invadió el lugar. Recuerden que la feria de Cali va del 25 al 30 de diciembre y anualmente recibe más de 570 mil espectadores. Este evento que es increíble, cuenta con la participación de 1.500 bailarines, más de tres desfiles, encuentros de coleccionistas, bailómanos y muchas más actividades.